Hola señores, nuevamente andamos aventureando con los amigos Ahora déjenme presentarles a donde estamos, decirles a donde estamos Estamos en el río Paz, todo en paz Así como pueden ver aquí Así es Bueno, hoy andábamos completos, aquí están los amigos Ya vamos a ir donde ellos Este es un lugar muy bonito para venir a visitarlo Bueno, aquí está nuestro amigo, ¿cómo te llamás? Dubla No me dejes a botar, límite Y aquí está el famoso Hola, hola, ¿qué tal? Aquí está el otro Buenas Y aquí está un amigo Buenas Este es Cristian Este es Cristian Ahí viene una carrera que la vamos a fusilar Ya anda perdido Es como que sea flash Como que sea flash Deja, pisa Agarrame la lince Agarrame la lince Agarrame la lince Lince Nos vamos a ayudar a bajar el Lo vamos a ayudar a bajar el Porque... Está cerrado Pero... ¿Llince? ¡Lince! 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 Se fue Pues si, vaya digan donde estamos Bueno aquí estamos Para nuestros fans de Youtube Estamos en el Río de Paz Estamos en la parte En la parte de abajo Del litoral Y como pueden ver Aquí está algo solo esto En el Río de Paz En el lado En el lado de aquí Los peligrosos los vienen a saltar No, no están peligrosos Pero bien ¡Lince! ¡Lince! Pues están ahí siempre invitándoles A que se suscriban al canal A que se suscriban al canal De Youtube Salto de la Ventura Pues así Ahí al otro lado es Guatemala Como los pueden ver ahí anda Ah no, no hay nadie Allí son el tipo de gente chapina Este río es el que divide El Salvador y Guatemala Aquí estamos en Chiaros de Padreña Todavía Aquí donde tenemos a Guatemala Tierra de Guatemala Nos tiramos de mojada De mojada Y vamos a salir de mojada Nos tiramos de mojada Y aquí de montarles una vaca Así es Y aquí de montarles una vaca El Salvadorengue se puede ir así Sí Cuidado con los camiones Bueno Aquí está el amigo Fran Saluda y Charo Hola Hola Es que por allá dicen que está el Camp Nou Dicen Es que eso como que es una culebra Sigue con culebra Pero le mira una morra Pero esta perra es la densidad del agua Esta perra es la densidad del aire Si Agarra señal aquí Si 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 aquí pega señal Apuera dame Wipe No voy a estar si nos pega Se le meten a todo Ay como aquí están ahí Y estamos en la frontera Aquí esta gozada te tira por una parte de Chapina Y por otra parte de Salvadorengue Ahí que tienen que caer la mandra Aquí si agarra señal Agarra Mi razón Estimy we Ya Está Cierto Voy Voy Lo desarroll En También Caio